Terminó el primer campeonato con muy buena concurrencia y positivo con los cuadros ahí y vamos a proseguir ahora con el otro campeonato siguiente que comenzaría el sábado que viene, sábado 25 de mayo. Quilmes campeón, segundo Estrella América, tercero Sarandí, ¿cómo se evalúa el primer torneo? Muy positivamente, los cuadros muy incentivados para arrancar el otro campeonato y ahí se vio que el interior está muy fuerte y seguimos ahí trabajando y felicitar a los cuatro, a los ocho restantes también que estuvieron ahí, buena presencia. ¿Cuántos equipos son? En estos momentos, en el campeonato que terminó, somos ocho y se estarían reintegrando dos más. ¿Cómo se va a disputar el torneo? ¿A partir de cuándo? El torneo arranca el sábado que viene, 25, y se va a disputar ahora, estábamos justitos conversando ese tema, va a quedar como el campeonato de la Liga de Florida. ¿Se generó lo que se quería, el movimiento de los veteranos, la vuelta? Sí, se generó todo y ahora vieron la entrega de premios que había jugadores veteranos del año 58 hasta el 67, dimos premios y sí, un buen movimiento. Estamos hablando que se anduvo alrededor de 240 jugadores. ¿Esto llegó para quedarse? Sí, 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 estamos trabajando para eso, para que siga hacia el futuro con la misma perspectiva de que esto no decaiga y siga para adelante y sumando más cuadros.